Hola, bienvenidos a este estudio de la lección número 9, misión en favor de los poderosos. Antes de empezar, los invito a que tengamos una palabra de oración para que nuestro Dios esté aquí con nosotros. Vamos a orar. Pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar esta lección número 9. Como les decía, se llama Misión en favor de los poderosos. Me parece que es una lección bastante interesante. Como que siempre tenemos miedo a eso, ¿no? A tratar de llegar a los poderosos, a los ricos. Y esto, bueno, la lección de esta semana nos muestra varios personajes que ya hemos estado nosotros estudiando durante toda nuestra vida cristiana adventista. Sabemos algunos nombres de gente muy poderosa que también tuvo un acercamiento con Dios, con Jesús. Entonces, bueno, vamos a estudiarlos. Vamos a empezar con el versículo para memorizar que está en Mateo 16, 26. Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Un versículo difícil. Bueno, yo lo sentí como un poquito difícil antes de empezar a estudiar la lección, ¿no? Bueno, básicamente, bueno, nos habla de que, bueno, sí, la Biblia se escribió hace muchísimos años. Sabemos que es la palabra de Dios, es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo, para que nosotros actualmente sepamos qué es lo que, por lo que estamos atravesando. Y, pues, básicamente lo que la Biblia nos quiere decir en esta semana es que todos somos exactamente iguales para Dios, ¿no? Todos necesitamos de la gracia divina porque nuestra naturaleza es pecadora. Entonces, seamos ricos, seamos pobres, seamos necesitados, seamos poderosos, todos vamos a necesitar siempre de la gracia divina. No estamos absueltos de la muerte, entonces siempre vamos a necesitar a nuestro Dios. Dios demuestra el mismo interés para todos sus hijos. O sean pecadores, como les decía, o sean pobres o sean ricos, todos vamos a necesitar de Dios. Y Dios murió por, bueno, más bien Jesús murió por todos nosotros. Se muestra el mismo interés en la salvación de los ricos y los poderosos. Aquí me gustaría comentar algo. Es importante, y sobre todo la lección lo marca así, porque es un grupo privilegiado. Las altas esferas siempre es un grupo privilegiado que tienen, pues, a lo mejor son hombres de negocios, son personas que aquellas que tienen algún puesto de confianza. Por eso es importante acercarnos a estas personas con tierno afecto y consideración fraternal. La lección nos va a ir guiando cómo, pues, el Señor Jesús se acercó a cada uno de ellos o cómo podemos acercarnos tanto a hombres de gran genio o personas, no sé, con un discernimiento científico interesante. Pero sobre todo porque es importante que este llamamiento a la misión de Cristo también lleguemos a estas esferas sin tener miedo. Porque estas personas, pues, así como nosotros, como decía mi esposa, aquí, pues, podría poner una alegoría, ¿no? No importa el estatus social en el que estés. Si alguien se encuentra en peligro, pues, debes de ser el primero en lanzarte, en ayudarle, en sacrificarte por esa persona. ¿Por qué? Porque ese es el amor fraternal que espera nuestro Señor Jesús que hagamos, que demos el primer paso y que así como podemos ayudar a una persona, llámese el estatus social que tenga, llámese el poder social que a lo mejor maneje, debemos de ayudarla. ¿Por qué? Porque es un alma más para Jesús. Así es. Y lo más bonito que a mí me quedó de la lección también, bueno, que ahorita vamos a ir viendo más adelante, es que sí llamó a gente, más bien, que la gente que utilizó Dios para acercarse a los poderosos no necesariamente debe de ser también un poderoso o un rico. O sea, vamos a verlo en las siguientes lecciones, bueno, a lo largo del repaso de la semana, a quién utilizó Dios para poder acercarse a esos ricos. Amén. Entonces, vamos a empezar con el día domingo 26, que nos habla acerca de Nabucodonosor, ¿no? Todos sabemos quién era este rey, era el más importante de todos los tiempos de ese tiempo, ¿verdad? De ese tiempo, es correcto. Que era de Babilonia. Nosotros sabemos perfectamente que la muerte de Cristo fue absolutamente para todos, para toda la humanidad, incluyendo a este tipo de hombres. Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, como les decía. Por eso todos fuimos elegidos en él desde antes de la creación del mundo. Entonces, quiero que vayamos a Daniel 4, y bueno, la pregunta es, ¿qué le sucedió al rey aquí? ¿Y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a uno de los hombres más poderosos del mundo? Básicamente, si ustedes quieren leerlo en casa, Daniel 4 nos hace referencia a la locura de Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a este rey? Y justamente lo estudiaba con mi hijo en esta semana, que fue lo de, en la escuela, en su lección de primario, sí, que era justamente esta lección de la locura de Nabucodonosor, ¿no? Se le revela rápidamente, a grandes rasgos, se le revela el sueño que tiene acerca de un árbol, que le piden que lo parta, bueno, que lo parta por la mitad, y que a todos lo saquen, todos los que vivían en el árbol, por los animalitos y todo eso, pues que se retiren de ahí, ¿no? Siendo el árbol este el más, pues el más bonito, el más imponente y todo. Básicamente el sueño, lo que hace Daniel, aquí es donde les digo, Dios ocupa a Daniel. ¿Quién era Daniel también? Daniel era una persona totalmente fiel, y a mí me encanta la historia de Daniel, porque realmente a pesar de estar envuelto de tanto pecado, él se mantiene fiel. Y entonces Dios ocupa a Daniel para llevar este mensaje al rey Nabucodonosor. Le dice, oye, tienes que seguir a Dios, o si no, te vas a ir, o sea, pues sí, ¿no? Vas a ser loco, o sea, te vas a tener que salir de tu reino y vas a vivir como un animal. Y eso fue lo que pasó cuando el rey escuchó a Daniel revelándole ese sueño y qué era lo que significaba. Sí, lo que hizo fue tratar como de portarse bien, de ser una mejor persona, pero ¿cuánto tiempo le duró? Eso le duró muy poquito tiempo. Entonces, después de todo ese tiempo, regresa a lo mismo, ¿no? Regresa como a sus malos hábitos, a hacer, bueno, no reconocer a Dios como lo que es el rey de reyes. Y escucha, o sea, cuando el rey está viviendo como un animal, escucha que le dicen, ahora yo, ah, no es cierto, el relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacita y reconoce al Dios como creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como por los débiles. Aquí, en esta historia, lo que les decía, escucha el rey Nabucodonosor que Dios le dice que necesita seguirlo, que necesita reconocer quién es él para poder regresar al reino, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que todos los ricos y los poderosos y los soberbios, porque el rey Nabucodonosor, eso era como su mayor pecado, ¿no? La soberbia y el orgullo que tenía, pudieran comprender toda esta verdad, pero sin tener que llegar a este tipo de situaciones como las del rey Nabucodonosor, una prueba de ese tamaño. Dios humilló, porque eso fue lo que pasó, Dios humilló al rey Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia, por eso es que lo manda a hacer, en su locura, a ser como un animal. Esta fue una historia, pues, bastante, dice aquí la lección muy dramática, y hay muchas otras maneras de cómo Dios puede humillar a este tipo de personas, ¿no? Pero aquí lo interesante es que al final de todos, vamos a ver Daniel 4.37, Nabucodonosor reconoce quién es Dios. Dice, Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que le andan con soberbia. Entonces, bueno, este fue un personaje, uno de los más importantes, les decía en ese tiempo de Babilonia, pues, era el rey de todo Babilonia, que era la ciudad más grande que había en ese momento, ¿no? Y aquí me gustaría recalcar, desafortunadamente el orgullo es un sentimiento que nos impide aceptar la salvación, es un sentimiento que nos aparta. Cuando tú te sientes orgulloso de lo que haces, de lo que vives, de lo que practicas, muchas veces, y lo decía la lección, te va a apartar. Y este mensaje o este trastorno que tuvo el rey Nabucodonosor fue algo impresionante, impactante, que muchos, pues no nos gustaría llegar a esa etapa, ¿no? Sin embargo, el deseo del Señor era que le glorificara solamente a Él y que lo conmoviera, ¿el deseo de qué? De vivir una vida siendo testigo y testimonio de nuestro Señor Jesús. Y aquí algo que me gustó también que decía mi esposa, lo importante del testimonio. Daniel era fiel en cada manera. Si él hubiese tenido un pequeño, una pequeña desviación en su manera de proceder, pues su testimonio no hubiera sido tan poderoso y no hubiera podido impactar a un rey tan grande de aquel tiempo, ¿no? Sí, así es. Bueno, y otra cosa que me gustaría comentar aquí, que dice la lección, ¿por qué debemos tener cuidado de evitar el tipo de arrogancia que había manifestado este rey? Este rey pensaba que lo había hecho todo por sus medios, ¿no? Sabemos que no es así. Todo lo que tienen ellos, pues ha sido gracias a el amor de Dios y a todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, no hay que perder de vista justamente eso, ¿no? Que pues todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Amén. El siguiente día, que es el lunes 27, nos habla acerca de Namán. A mí me, bueno, es que también me gusta mucho la historia de Namán, la verdad. ¿Quién era Namán? O sea, para que igual sepamos quién era este, porque este es un hombre poderoso. Bueno, pues era el general del ejército de Siria, uno de los más importantes también y más grandes. Entonces, este general, pues el rey lo tenía en alta estima. era muy poderoso, pues porque el rey era como la mano derecha del rey, Entonces, gozaba de un gran prestigio, pero aquí lamentablemente, ¿qué tenía? Lepra. ¿No? Era muy prestigioso, pero pues por algo le dio la lepra. Y volviendo al punto de quién, quién da este mensaje a Namán, volvemos a que no tiene que ser necesariamente otro poderoso, ¿no? ¿Quién es la que da este mensaje a Namán? Pues es una niña. Su sierva. Es una niña que era sierva, o sea, no era ni su hija, ni era alguien del mismo nivel social, ni nada de eso. Era la sierva de su esposa. La niña es capturada y se la entregan a la esposa de Namán para que le sirva. Entonces, ella lo que le dice es, si tan solo mi amo fuera con el profeta de Israel, él lo sanaría. Imagínense Namán cómo estaba, en qué grado de desesperación estaba Namán, que escuchó a la niña y fue, ¿no? Llega con Eliseo, con el rey. Primero llega con el rey, justamente. Primero llega con el rey para que él lo salve y para que él lo sane. Cuando llega con el rey, el rey le dice, no, pues vete, pero con Eliseo, ¿no? Porque yo no puedo hacerlo. Namán se enoja todavía. Dice, es que ¿por qué me está mandando con el profeta? ¿Por qué no puede hacerlo él nada más decir en el nombre de Jehová que me limpie? Pero no, no era así. Sabemos que no era así. Entonces, cuando llega ya con Eliseo, pues ya, igual sabemos la historia de Namán. Llega con Eliseo, Eliseo va y le pide que se sumerja siete veces, ¿no? Y todavía él, Namán, incluso decía, bueno, pero es que estos ríos, ¿qué tienen de diferente que el que está en Siria? O sea, ¿por qué no me puedo sumergir allá? Pues, ¿por qué habría de ser diferente, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema de que Namán necesitaba ser sanado. Lo sanan, justamente el profeta Eliseo lo sana, y Namán nos cuenta aquí en Segunda de Reyes del 5, 5 del 17 al 19, que hace dos peticiones muy inusuales, ¿no? Este también es una historia interesante. Nos dice que pidió, la primera dice que pide dos mulas cargadas de tierra de Israel para llevárselas a Siria. ¿Por qué? ¿Con qué propósito tú crees que lo habría hecho? Pues, no sé, edificar algún nicho, algo que dijera, pues esta es como que la consagración de mi sanidad, ¿no? Sí, igual yo creo que en sus, digamos, en sus creencias mundanas, también decía, pues es que esta es la tierra, esta es tierra santa, ¿no? Pues me llevo tantita a mi casa a ver si algo, si me ayuda de algo. Esa fue la primera que hizo, la de las dos mulas cargadas de tierra. Y en segundo lugar, Namán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, a otros dioses, aunque él supiera que eran dioses falsos y que no debía de hacerlo, ¿no? Pero de todas formas, él se... Pide permiso. Exactamente, pide permiso y luego pide perdón, ¿no? Es como dicen, pues este, pide perdón porque lo va a hacer sin, sin sentirlo realmente, ¿no? Porque sabe que no, bueno, él ya sabía que no se debía de inclinar a dioses ajenos. De esta lección podemos aprender que los cambios en los cristianos nuevos llevan tiempo. El camino del cristianismo y el camino del adventista es poco a poco. Debemos de ser conscientes nosotros que ya llevamos a lo mejor más tiempo y que se está acercando un hermano nuevo, pues de que los cambios van, se conllevan poco a poco, ¿no? Hay que ir estudiando poco a poco, explicando qué es lo que está pasando, para que ellos no se sientan como que entran, o sea, porque es lo que decía aquí también la lección, ¿no? Namán llega, sale de su, sale de Siria, impío, leproso, y llega como un hombre totalmente nuevo. O sea, tampoco puedes dejar todo atrás, así de tajo. Claro que es posible y claro que se debe de hacer, porque también hay que tener cuidado, ¿no? Si todos somos nuevos, pero qué tanto tiempo se considera nuevo, ¿no? Hasta dónde consideramos nuevo. Entonces, poco a poco esto es el camino de la, de tener fe, porque si nosotros no estudiamos, si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no nos arrodillamos y oramos, pues entonces siempre vamos a seguir con nuestros malos hábitos o costumbres que teníamos de antes, ¿no? De fuera, de antes de ser cristianos. Entonces, todos necesitamos tiempo para crecer cuando estamos iniciándonos en este camino. Aquí básicamente el mensaje también es para nosotros, ¿no? Porque dice que la verdad debe de presentarse con un tacto celestial, cortesía y ternura. A veces nos cuesta mucho trabajo estas sutilezas, pero lo debemos de hacer. Aquí la lección dice que no te puedes quedar callado. Exacto. Tienes que hacerlo efectivamente con un corazón que, que, que sienta empatía por los demás. No hacerlo por señalar al otro nuevo, no, sino simple, sencillamente para que él entienda la comunión íntima que hay con el, con nuestro señor. Efectivamente no es necesario hacer grandes alegorías o tal vez grandes situaciones de, o de demostración, ¿no? De que tienes a Dios contigo, sino que aquí dice que debemos de tener una relación íntima con nuestro Dios. Sí, pero sobre todo que debemos de buscar que glorifican a Dios. Simple y sencillamente. Ese glorifica a Dios, acércate a Dios y poco a poco, como decía mi esposa, se van a acercar cada vez a, a los principios que nosotros, que nosotros profesamos y que en los cuales creemos. Muy bien. Pues llegamos al, al, ya al siguiente día, que es el día martes. Hablamos de, de un, de un gran hombre también conocido. Sin embargo, aquí nos habla de un hombre que era que Nicodemo, un hombre de culto. La Biblia lo describe como un, como el gobernante de los judíos. Justo platicamos con mi esposa antes de empezar esta grabación y porque es una, una situación en la cual nosotros no lo conocemos y sabemos quién es Nicodemo, no sabemos que él conocía perfectamente la Biblia, sin embargo tenía sed espiritual del Señor. Desde la perspectiva humana, tal vez él era un fiel seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque él participaba de ciertas decisiones dentro de los judíos, tenía un, un alto cargo en el cual pues él podía discernir correctamente que estaba bien y que estaba mal dentro del, 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 del templo vaya, no respetado sobre los, sobre todo sobre los judíos, era poderoso y rico. Sin embargo aquí nos, nos revela algo Juan 3 del 1 al 12, que es una historia también muy conocida acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo. Y él se acerca al único ser que podía responderle en ese momento sus preguntas, al mismo Jesús. Y aquí hay un mensaje de trasfondo que tal vez a nosotros nos cuesta trabajo acercarnos a los pies de Jesús y platicar con él. Sin embargo, dice aquí a grandes rasgos, igual en casa tenemos tiempo para poder leer completamente estos versículos. Sin embargo, la pregunta es, es, es importante y está efectivamente en el versículo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice nuestro Señor Jesús, le responde en el versículo 5, de cierto, de cierto te digo, que aquel que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Básicamente, pues Nicodemo tenía esta angustia y quería como que guardar apariencias. Aquí la lección nos maneja que, que nuestro Dios sabía su corazón. Sin embargo, me gustaría rescatar, ¿Cómo Nicodemo se acerca al Señor? En la noche, donde, sin que nadie lo vea, como que pues para guardar apariencias, porque volvemos al tema, que él era respetado entre, entre los judíos, y quería acercarse a Jesús, pero no quería hacerlo abiertamente. Sin embargo, su corazón tenía la necesidad de qué? De responder sus preguntas y decir, bueno, ¿Qué necesito hacer? Pues para, pues para acceder al cielo, ¿No? Dice que Dios conoce el corazón y las necesidades de todos. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo, escuchen aquí, le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor, pero aquella noche lo cambió para siempre, para siempre, perdón. Incluso después de conversarse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocerlo abiertamente y justo platicamos con mi esposa. Pues, ¿Por qué? Pues porque efectivamente si él se manifestaba abiertamente, en lugar de tener un puesto como el que él tenía para poder ayudar a Jesús, porque también lo podía hacer, pues iba a perder esa, ese, 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 ese contacto directo, ¿No? De saber ese privilegio de poder platicar y poder tomar decisiones en favor de Jesús. Y dice aquí que pues estas cosas, nosotros podemos ver que Nicodemo obviamente, pues había quedado tremendamente impactado con Jesús, intentó protegerlo cuando estaba vivo, luego honrarlo después de su muerte. Sin duda Jesús había tocado el corazón de Nicodemo. Y aquí es algo que, que él, él tenía esa gran necesidad de tener al Salvador, por eso se acerca a Jesús. Y la verdad aquí nos hace una pregunta interesante y me gustó mucho porque dice que podemos tener cuidado con la trampa de pensar que tenemos la verdad. Entonces el solo conocimiento de la verdad es suficiente para salvarnos. El tener todo ese conocimiento es importante. Dice cuántas almas se perderán, perderán que tenían un conocimiento más que suficiente para salverse, incluyendo el mensaje de los tres ángeles. Por eso le digo, es algo impactante porque tenemos verdad, tenemos mucho conocimiento, pero aquí hay algo interesante que hizo Nicodemo. Debemos reconocer a nuestro Salvador como el Salvador de todos. Mostrar al mundo su amor y sus cuidados, no olvidando que él tiene el control de las cosas y sobre todo de mi vida. No sé si ahí quisieras. Bueno, en la parte que tú decías que tenemos nosotros toda la verdad y mucho conocimiento también, y tenemos muchísima literatura de dónde podemos tomar ciertas, más conocimiento. Muchas veces creo que algunos estamos como convencidos, más no convertidos, ¿sabes? Porque tenemos tanta información que nos, o sea, lo creemos, realmente creemos en Jesús, realmente creemos en Dios, realmente creemos que Jesús vino y murió por nuestros pecados, pero no estamos convertidos. Que algo que le pasaba a Nicodemo cuando él leía y sabía absolutamente de toda la Biblia, pues porque era una persona bastante importante dentro de los judíos, necesitaba como eso, eso que le llenara el corazón y dijera, sí, sí es cierto, Jesús es el único Salvador, y entonces empezar a confiar en Él y a seguirlo. A veces creo que eso es lo que nos pasa, que necesitamos como esa chispa para que nosotros entonces realmente estemos al 100% convertidos en Jesús. Es correcto, y pasamos rápidamente, vamos avanzando, y aquí la lección nos pone un parteaguas interesante, nos presenta a dice la misión en favor de los ricos y empieza con un rico que la verdad, pues no sé si la escritura lo pone como una persona pues que amaba más a las riquezas y que amaba y gozaba de una posición interesante. Sin embargo aquí dice que pues nos pone la alegoría, nos pregunta que qué lecciones podemos aprender de la historia del joven rico y de la historia de Nicodemo, una persona que no aceptó a Jesús. Y así lo conocemos con una persona que no aceptó a Jesús. Y a grandes rasgos Mateos 19, 16 al 22, dice que se acerca entonces a Jesús y le dice maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamas bueno? Responde el Señor. Ninguno y bueno, sino Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda sus mandamientos. Y él pues él responde que él desde pequeño, que lo ha guardado, que ya lo conoce, que lo sabe. Sin embargo, pues aquí el Señor le dice pues ok. Jesús le dijo si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y aquí es algo interesante porque después de esta respuesta de nuestro Señor Jesús, pues dice que se entristeció su corazoncito, se dio la vuelta y se fue. Sí, ahí es un claro ejemplo de que totalmente amaba cien por ciento las la riqueza más que. Y aquí está el peligro, no? Ese es el del peligro de la riqueza. Dice que no es mala las riquezas. Podemos ser prósperos, podemos ganar mucho dinero, pero no debe ser tu prioridad. Vaya al final del día, nosotros como hijos de Dios debemos de de buscar alejarnos un poquito de esa avaricia, porque también tiene es un tema interesante de la avaricia, porque dice aquí en Mateo diecinueve veinticuatro, repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero aquí no es porque que las riquezas no se ocupen para para la salvación. O que uno necesite ser pobre. Exactamente para ser salvo. no, no. Dice que debemos de tener cuidado porque las riquezas a veces pueden ser un impedir un impedimento de salvación, no necesariamente que nos que y que aquí nos nos lleva a ver pues que al final del día, pues las riquezas son importantes. Sí, pero no son no son prioridad. Vaya no. Y aquí es algo que la elección nos marca y a diferencia del joven rico nos cuenta adelante de un poderoso también que era pues tal vez conocido y tal vez odiado por muchos. Y la verdad a mí cuando la primera vez que escuché esta historia de saqueo, pues yo era pequeñito, yo creo que un poquito más más grande que mi niño. Yo creo que a lo mejor unos once, doce años. La primera vez que escuché esta historia de saqueo porque me impresiona como él quería ver a Jesús. Él sabía que iba a pasar por un lugarcito y se sube en un cízaro, un arbolito donde él podía verlo. Y si yo lo voy a ver y de aquí voy a estar y se casi se cae del árbol el pobre, porque en cuanto lo ve el señor Jesús allá arriba y le dice cómo estás? Quiero ir a tu casa y pues saqueo se como que se casi se cae, verdad? Pero se bajó rápidamente y lo y lo llevó a su casa, no? Y aquí saqueo respondió a Jesús de una manera que la verdad, lamentablemente no lo hizo el joven rico, no? Sino que saqueo dice que pues entendió su situación, entendió la el hecho de que pues se le había faltado. Y también dice que él encontraste con 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 este joven rico, pues él se puso a cuenta con las personas, aceptó su pues si su condición, hijo, pues sabes que si he faltado a alguien más, lo voy a cuadriplicar su 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 sus ganancias o bueno, su mi 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 falta, mi falta para que quedemos a cuentas, no? Y él también dice que apartó su su vida, hizo cambios en su vida, perdón, y especialmente pues las riquezas no eran algo que él pues le le importara mucho, no? Sino que él hizo lo que tenía que ser, no afanarse por las riquezas, sino que entregar su vida a Jesús, que eso era lo importante de saqueo. Sí, aquí es importante que veamos que Jesús ofrece gratuitamente la salvación a todos, a quien a quien la reclame por fe. Entonces nadie está exento de la muerte como les comentaba al principio y todos vamos para allá. Al final le cuenta así nuestro mismo nuestro destino, el destino de todos es la tumba. No estamos exentos de la muerte. Jesús ofrece gratuitamente a quien la reclame por fe y el dinero no lo compra. Entonces hay que aceptar que podemos pues deshacernos de algunas. O sea, pues si no aquí como saqueo, él aceptó para seguir a Cristo, aceptó deshacerse de algunas de sus posesiones, pero eso no lo es todo como lo como lo decías. Sí, vamos ya casi concluyendo, pero vamos a al jueves. Todavía dice que Jesús dice misión a favor acerca de los poderosos. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos lo admiraban, muchas veces lo respetaban y al mismo tiempo también muchos los despreciaban y lo odiaban, no? Porque pues como ahí dice, era un un movedor de de gente, un movedor de aguas, no? Y entre aguas turbias, pues muchas veces los poderosos les incomodaba la presencia del Señor Jesús, no? Sin embargo, aquí dice que algo algo característico de los poderosos dice que esperaban hasta estar seguros de que Jesús era realmente el hijo de Dios. Y ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea, que ellos eran eran personajes muy poderosos, pero ellos estuvieron prácticamente con el ojo de como dicen por ahí con lupa, no? buscando si realmente era el hijo de Dios y dice que que José de Arimatea era un rico que tal vez no 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 figuraba tanto, no? sin embargo a la muerte de nuestro Señor Jesús usando sus influencias, usando su su contacto que tenía, pues acercó directamente a Pilato, no? Y le pregunta, oye, este prácticamente le ordena, o sea, no le pregunta, no? No le dice necesito que me entregues el cuerpo del Señor Jesús porque le voy a dar una sepultura digna, no? A veces este, pues yo me quedé pensando cuando estaba leyendo la lección, dije, pues qué padre, no? Porque los mismos discípulos, pues estaban unos tristes, otros desahogándose, otros tal vez ni sabían, estaban en shock porque pensaron otras cosas. Sin embargo, esta, esta persona actuó como debía ser. Dice que también ahí se acerca este Nicodemo y para pedirle al Señor para, pues ponerle una bata, una, este, una, una frazada blanca, darle los santos óleos, ponerles aceites aromáticos, darle una sepultura digna a nuestro Señor Jesús. Y, y pues dice que aquí. Algo que era interesante que de estos dos personajes era que si mantenían un perfil bajo y se convencieron de que él, de que Jesús era verdaderamente el hijo de Dios. Sin embargo, pues justo como lo platicamos hace rato con mi esposa, yo le decía, pues es que si no mantenían ese perfil bajo, pues no podían tener acceso a, a, a tomar decisiones, a conocer, actuaron de manera inteligente, no, no podían, pues sí, irse desbocado y, y tal vez, pues perder esto, estas oportunidades como lo hemos, como lo, como comenzamos la plática de, bueno, como empezó la lección de, de poder hacer el bien y el bienestar hacia nuestro Señor Jesús. Jesús dice que nosotros debemos de buscar a estas personas, sobre todo los poderosos, dice, porque pueden colaborar en nuestro ministerio en varias, y pueden colaborar y aparte pueden hacer que la, que la obra avance correctamente, no? y, y aquí nos decía, nos, nos, nos traía un desafío que la verdad yo, yo justo ahí decía, bueno, pues sí que podemos hacerlo y me puse a pensar porque dice, pon una oración en una, una lista, la, una lista de oración diario por aquellas de las personas que tienen poder y digo, bueno, por quién puedo orar, no? Aquellas que tienen poder y bueno, pues a lo mejor algún dueño de algún restaurante, algún este, no sé, algún dueño de un negocio imponente, no sé, llámese este Walmart, por decir alguna marca que tú ores por estas personas. Por qué? Porque pueden ser los medios o tal vez a los muchachos que conocen al rector de su escuela y orar por esta persona para que obre por la, por la juventud de los, de los muchachos. O sea, son personas que tú debes de tener en tu lista y debes orar, pero aquí me, me maravilló esta este segundo reto y la verdad espero cumplirlo y espero yo tener ahí la oportunidad de hacerlo porque dice escribe una carta o un correo electrónico a quien esté en un puesto de poder, sea, sea que lo conozcas o no, dice aquí y dile que estás orando por ella. Y aquí pues me vino a la, a la, a la cabeza tal vez alguien que ostente un cargo político, alguien que, que tiene por ahí algún deportista famoso, alguien de, de que sea de renombre, no? Que tengas, no sé, alguna red social y que le digas voy a orar por ti y para que veas y compruebes cómo te puedes acercar fácilmente a alguna de esas personas y tal vez no necesitas hacer gran cosa. Simplemente voy a orar por ti y ese es uno de los mensajes que nos dice del día jueves. No sé si quieres. Ahí ya vamos a ir concluyendo. Sí, rápidamente, rápidamente, ¿no? A mí lo que me gustó mucho de este día fue que los poderosos y los ricos normalmente están pues en un, en un estatus mucho más alto, ¿no? y están acostumbrados a lo mejor a estar con gente, tienen una, una, el poder de la palabra, eh, y ellos actúan, es lo que me, me gustó de la lección, lo que dice, los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico, van a querer formar parte de algo bueno que cambie la vida de los demás y que es mejor que no, si no Jesús, ¿no? Que cambie nuestras vidas. Entonces, eso yo creo que podemos como empezar a llegar por ahí también porque eso es algo que ellos van a, les va a gustar, ¿no? Formar parte de algo, de algo bueno que cambie la vida y es una forma y de bueno, de esta manera también como lo mencionabas, es una forma sutil de que los ricos y los poderosos obtengan la ayuda, o sea, que ellos necesitan sin revelar públicamente sus necesidades, porque sabemos que es, pues no, no, no todos, ¿verdad? Este, pueden hacerlo. Sí, a manera de, de ya concluir, me gustaría quedarnos con este mensaje que dice, el amor de Jesús es el mismo para pobres, para ricos y para poderosos del mundo. El amor de Dios es asequible para cualquiera y él murió por ti, murió por mí y aún más por estas personas que a lo mejor las vemos tan alejadas, pero dice la lección que nos podrían ayudar a que la obra camine de mejor forma y tal vez un poquito más ordenada, ¿no? Porque a veces pues tienen un poquito, un poquito más de visión, dice mi, algo que me dice mi, mi suegro dice, a lo mejor nos hace falta ver hacia adelante y a veces esas personas tienen esa, esa chispa y ese, ese pensamiento diferente para poder llegar a otros. Así es. Amén. Muchas gracias, que el Señor los bendiga mucho, que pasen un feliz sábado y que podamos estudiar bastante esta lección para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.